La inversión de República Dominicana hecha para rescatar los vertederos del país que fueron declarados de urgencia no se justifica al hacer un recorrido intentando encontrar las maquinarias y transformaciones que prometió Dominicana Limpia. Hemos tomado la tarea de visitar los municipios donde se supone fueron a parar casi 2.000 millones de pesos. Verón en Punta Cana, primer polo turístico declarado de urgencia por Dominicana Limpia, quedó en un limbo. Pero no fue el único. Igual suerte tocó a la novia del Atlántico, donde el gobierno anunció la inversión de 550 millones en agosto del 2018. Moribundas montañas de basura con frecuentes incendios daban la bienvenida al principal destino turístico del norte. Al momento en que fue anunciada la intervención de uno de los vertederos peor manejados del país. Hoy iniciamos con los equipos, con uno de los juegos de equipo de Dominicana Limpia, la intervención para ir, digamos, tapando todos los residuos que están allí, colocándolo adecuadamente, realizándolo talud, estabilizándolo y después eso terminará reforestado. En julio del 2019, un escándalo sacudió al descubrirse que el entonces alcalde Walter Musa sacó provecho personal al negociar con un amigo la compra de un terreno para un nuevo vertedero. Musa compró por 52 millones un terreno que estudios técnicos decían era no viable. Lo hizo sin vista pública, sin deslinde ni consulta ciudadana y sin estudio de impacto ambiental. El vertedero actual, para que tenga la ubicación más clara, del lado atrás pudieran estar conectando en lo que sería ya el relleno sanitario o el destino final de las pacas, que es la basura orgánica que mayormente se estaría depositando. La inversión total de todo es de 250 millones de pesos. La decisión le costó el cargo y también le costó al municipio el caro precio del estancamiento de su solución al problema de la basura. Al visitar el vertedero, el logro se limita a ver organizada la vieja basura y que camiones pesados habilitaran vías de acceso. Dominicana Limpio quería lo que todos quieren hacer, hacer un cozo de reciclaje allá adelante. Una compañía, venir una compañía y hacer su compañía allá atrás, sacar los buzos. Pero nada de eso se hizo. No llegaron a construir la fosa para depósito de desechos y no hay ninguna inversión iniciada para el moderno relleno sanitario luego que se decidiera mantener el vertedero en el mismo lugar. Si van a hacer algo con el vertedero, que van a traer la maquinaria, que lo hagan, que ejecuten, porque esto es una obra que Puerto Plata la necesita. Porque cada vez que Puerto Plata mientan en vertedero, todo el mundo para la cabeza. Otro chasco para Puerto Plata es que a 24 meses de haberse dispuesto un cierre técnico, no se ha cumplido la promesa de que sus siete municipios y otros siete distritos municipales puedan depositar su basura en el gran relleno sanitario. El manejo del vertedero sigue siendo muy primario, aunque se recuperó espacio organizando la basura vieja para alargar la vida útil de este depósito. El municipio más poblado del país, pese a haber sido intervenido por Dominicana Limpia, es otro que no exhibe el cumplimiento ni la inversión que fue anunciada. Dominicana Limpia no llegó a Santo Domingo Este. Una zona que debió ser prioritaria por la cantidad de desechos sólidos que produce diariamente, más de 1.500 toneladas por día. Así expresa con decepción el alcalde Manuel Jiménez, quien atravesó por una crisis a su llegada por falta de logística. Continúan con el mismo vertedero y un transfer colapsado. Sobre la compra de equipos a través de la Liga Municipal Dominicana, confirma no llegó nada. No tenemos ni uno. ¿Equipos pesados? No, de Dominicana Limpia a Santo Domingo Este no hay nada. ¿Qué heredó este municipio? No, de Dominicana Limpia no intervino a Santo Domingo Este. No trajo equipo, no acondicionó el transfer. Hoy tenemos una situación permanente que nosotros, como usted sabe, la estamos enfrentando día a día. Junto a otros alcaldes, critica que se trató de un mecanismo de control que centralizó las decisiones en el Poder Ejecutivo en vez de fortalecer los gobiernos municipales. Dominicana Limpia era como una institución que se crea para resolver un problema más político, es decir, crear un aparato que genere control de parte del gobierno. Si algún ayuntamiento necesitaba una ayuda o una urgencia, ya no lo resolvía el ayuntamiento, sino había que llamar a Dominicana Limpia. Tres años después de haber iniciado la más importante iniciativa para transformar los municipios, lo cierto es que las alcaldías son más dependientes que nunca del Poder Ejecutivo y los problemas derivados de los vertederos abiertos no alcanzaron a ser solucionados ni en un 20%. O no le dieron seguimiento al plan o sencillamente no había un plan para limpiar República Dominicana. ¿Por qué digo esto de forma tan categórica? Bueno, recientemente el gobierno tuvo que intervenir el vertedero de Villa Altagracia. Ese era uno precisamente de los puntos que se exhibían como soluciones. Asegurando lidiar con agresivas carencias, en Santo Domingo Este, el Consejo de Regidores esta semana se apresta a declarar la urgencia municipal por el tema de la basura. Así agilizarían las compras y contrataciones en un momento en que el costo de manejo ronda los 50 millones mensuales para este municipio. Dominicana Limpia le prometió de todo al municipio. Los alcaldes del Gran Santo Domingo han fijado un costo para poder mantener el vertido en el vertedero de Duquesa, cuyo proyecto a largo plazo es una ampliación y transformación en un relleno sanitario. A través del Decreto 62-21, la pasada semana el presidente Abinader declaró de interés nacional y urgencia la remediación y construcción de estaciones de transferencias en ocho vertederos, incluyendo Santo Domingo Este. Dominicana Limpia debe rendir cuenta, porque hoy si se creó para resolver una crisis, hoy la crisis es mayor. De manera que hay que dar una respuesta máxime cuando se ha hecho una inversión tan enorme y no vemos los resultados. A 60 kilómetros de Santo Domingo Este, el cronograma le quedó corto a otro vertedero. En septiembre del 2018, el gobierno prometió que antes de finalizar el año, entregaría el primer parque ecológico impulsado por Dominicana Limpia. Se referían a Villa Altagracia. Pero los trabajos no avanzaron al ritmo esperado. Se notan mejoras en comparación a los tiempos en que la basura llegaba hasta la autopista Duarte. Pero no se recibe un gran desorden, donde se prometió un relleno sanitario modelo que, según el alcalde, cayó en un colapso. Bueno, que colapsara el proyecto que ya habíamos iniciado para que funcione como debe funcionar, porque la idea es, en vez de ser un vertedero, que sea una estación de transferencia. La basura tú la recoges en el pueblo o en los distritos, la llevas allí, la montamos a la bolqueta, sale una bolqueta porque tiene dos hangares de transferencia, esa se va, entra la otra bolqueta. Al lado, estaría una estación de transferencia y un centro de acopio de desechos, donde serían separados antes de ser llevados a Duquesa. Pero sigue funcionando como un vertedero. Para mí, como alcalde, para hablar de monetidad, yo no estoy satisfecho, como dicen, con el servicio. Que digo, le estamos dando al pueblo, entre comillas, porque yo encontré eso privatizado por una compañía que le hemos hecho múltiple presión, le hemos mandado cartas de comunicación diciendo que hay que mejorar el servicio. Un efecto rebote de lo que antes era el vertedero es lo que se vive en Villa Altagracia. Los atrasos vinculados al proselitismo político comprometieron el cumplimiento del proyecto. Hoy día, tendrá que asumirse una costosa fase final para convertirlo en la obra soñada. Al día de hoy, es imposible fiscalizar la inversión, ya que las autoridades entrantes dicen estar en el proceso de inventario. El alcalde de Villa Altagracia dice que iniciaron un proceso de educación comunitaria y se dieron avances en el vertedero. Pero el paso de mando detuvo todo de golpe. Ahora, desconocen dónde están los equipos. Pese al chasco expresado por los alcaldes, unifican criterios sobre la necesidad de que se mantenga el apoyo presupuestario. Que este plan, si él entiende que no funcionaba bien, que lo mejore, pero que lo continúe, porque es importante para la municipalidad. En un complicado conflicto de poder, las alcaldías reclaman independencia, pero no pueden evadir su necesidad del gobierno central por falta de presupuesto. Su próximo gran salto sería conseguir que se haga el reglamento de la ley de desechos sólidos, con la que pasarían a ser los manejadores de las inversiones en vertederos, y generar así recursos, pero por el momento es sólo una nueva promesa política. Dominicana Limpia se convirtió en un programa político de gran envergadura. Alrededor de su populismo se consolidó la aspiración a la alcaldía del Distrito Nacional de su director Domingo Contreras, pese a que no ganó las elecciones. Pero, ¿en qué fueron invertidos los fondos? Sigue con nosotros el recorrido por los vertederos intervenidos. Al regreso.